Fui como una lluvia De cenizas y fatigas En las horas resignadas de tu vida Gota de vinagre derramada Fatalmente derramada Sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa golondrina Entre la nieve Hoja marchitada Por la nube que no llueve Fuimos la esperanza Que no llega Que no alcanza Que no puede Vislumbrar la tarde mansa Fuimos el viajero Que no reza Que no llora Que no implora Que se echó a morir Vete No comprendes que te estás matando No comprendes que te estoy llamando Vete Que no me beses que te estoy llorando Y quisiera Y quisiera no llorarte más No ves No ves que es mejor que mi dolor Quedé Quedé tirado con tu amor Liberado de mi amor Liberado de mi amor Ni me lloras Ni me lloras Ni me lloras Ni me quieras Ni me quieras Los despojos de un naufragio sacudido por las olas del amor y de la vida. Fuimos arrastrados en un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde mansa. Fuimos el viajero que no reza, que no llora, que no implora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. No ves que es mejor que mi dolor, que he tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Gracias. 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 Gracias.